Este dibujo lo hice con crayolas, y es que mañana 31 de marzo es día de la crayola. Y sí, estas crayolas que casi todo el mundo considera meramente un material escolar, en realidad puede ser muy versátil para hacer distintos dibujos. Con ella puedes hacer líneas, sombreados suaves, sombreados más intensos, y también puedes difuminarla. Y utilizando un solvente suave o aceite mineral podemos cambiarle la textura, de la característica que deja como huequitos, a una textura más plana, más sólida, como vemos aquí. Y posteriormente añadirle más capas para aumentar el color. El solvente que me gusta utilizar es este, que es marca Dr. Atle y no tiene ningún olor. Puedes hacer también degradados o transiciones de colores, como ves aquí, ya sea usando el solvente o no, como tú prefieras. Y otro efecto que me gusta mucho es utilizar una navaja o un cúter para raspar un poquito la superficie de la crayola y dejar ver nuevamente el blanco del papel. Y podemos también hacer capas o líneas con colores más oscuros encima. Los colores más claros no, esos no afectarán prácticamente nada, pero los colores oscuros como el negro sí nos servirán para delinear más nuestro dibujo. Ahora te muestro un ejemplo que hice especialmente para este Día de la Crayola y espero que te sirva de inspiración para que dibujes algo tú también. Es un personaje del cómic de Trist, que me gusta mucho y que también tiene una película con el mismo título, que no es tan buena, pero el cómic mira qué bonito dibujo tiene. Y pienso que por las texturas y líneas que tiene, se presta muy bien para hacerlo con crayolas. Después de hacer mi boceto con línea muy tenue, estoy haciendo capas de colores, amarillo, verde, azul, café, para darle el toque al fondo que es de un color un poco sucio, que a mi manera de ver tiene muchos colores mezclados, para lo cual voy a utilizar el solvente un poco más adelante. Mientras tanto es hacer capas tenues de café con amarillo, con azul para las sombras, a veces un poquito de verde inclusive, y ahora sí aplico el solvente con pincel para integrar todos esos colores. Y no me importa que se ensucie un poco el dibujo, inclusive pierda definición, ya que para ello voy a usar la crayola negra, en este caso hacer una línea de contorno bastante marcada, como lo vemos en el dibujo original. Y lo que más me gustó de este dibujo es la iluminación, que tiene la mitad de la cara oscura y la mitad iluminada. Ahora es momento de oscurecer la ropa, que lleva por dentro esa sotana de sacerdote, y utilizaré ese mismo crayón negro para oscurecer ligeramente el fondo, obviamente mucho más tenue, para que se vea una clara diferenciación entre el sujeto y el fondo. Combinaré también con azul, café, amarillo, los mismos colores que he estado utilizando en todo el dibujo, alternándolo también con el solvente. Y cabe mencionar que las crayolas que estoy utilizando son escolares, las consigues en cualquier papelería y no tiene nada de especial, ninguna marca, cualquiera te sirve. Y recuerda, para integrar, solvente sin olor, marca Dr. Atle o Roel, o cualquiera que puedas conseguir, o aceite mineral también te servirá muy bien. La parte de abajo del dibujo es mucho más esbozada, no tiene demasiado detalle, me estoy enfocando más en delinear muy bien el rostro, los contornos del sombrero, de la cara, del saco, que tiene una línea muy gruesa, de acuerdo a mi referencia, con trazos rápidos y enérgicos, y vamos a ver que el solvente del otro lado sí se pasa un poco, por lo tanto ese lado del papel ya no se puede utilizar, pero no hay problema y vale la pena intentarlo. Ahora con la navaja, con el cúter, estoy haciendo algunos detallitos para que se vea más el libro, la biblia que tiene ahí, algunos rasguñitos para que este dibujo tiene una cualidad así como muy grunge, que no los tiene el dibujo original, pero a mi parecer quedan bien con el personaje, y así fue como quedó, mira qué bonitas texturas da la crayola, combinada con el solvente o sin él, puedes intentarlo, y este es el resultado final. Espero que lo intentes y te integres al día de la crayola, que es el 31 de marzo. Nos vemos pronto.